Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una bocadera, una bocadera se apan y paquilla, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por aquí se ve, por aquí se ve, por aquí se ve. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capital, soy capital, soy capital. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. 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 Ok, 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 ok Entonces, si, entonces, si, para ellos ustedes No te vayas a...